Las fuerzas ucranianas aseguraron el lunes que temen la caída inminente de Mariupol, una ciudad estratégica en el sureste del país, asediada desde hace más de 40 días por el ejército ruso y cuyo puerto estaría ya ocupado de acuerdo con los separatistas prorrusos en la región del Donbass. En el este de Ucrania el gobierno espera una ofensiva alarmante. Según nuestras informaciones, el enemigo casi ha finalizado su preparación para un asalto en el este. El ataque empezará muy pronto, dijo el vocero del Ministerio de Defensa ucraniano. En Washington, el portavoz del Pentágono, John Kirby, alertó que las tropas rusas se están reposicionando y que se centran en el Donbass y agregó que Mariupol sigue siendo una ciudad en disputa. Un funcionario del Departamento de Defensa mencionó que está formada una columna de tanques en el norte de Izium, así como un batallón de mantenimiento de helicópteros. Sobre la pugna en Mariupol, la 36 Brigada de la Marina que forma parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, escribió en Facebook que sus municiones se agotan y que las siguientes horas serían trascendentales. Durante más de un mes hemos estado luchando sin munición, sin comida, sin agua, haciendo lo posible y lo imposible, reconoció la unidad. El líder de los separatistas prorrusos de Donetsk, Denysh Pusilin, aseguró que sus tropas habían conquistado toda la zona portuaria. Olexi Arestovich, asesor de Zelensky, admitió el domingo en YouTube que ahora es militarmente imposible liberarla. Zelensky aseveró en un mensaje por videoconferencia a la Asamblea Nacional de Corea del Sur que Rusia había destruido completamente la ciudad de Mariupol y que temía que decenas de miles de personas hubieran perecido ahí.